Música Buenos días a todos Hoy os convocamos para dar conceder a la nueva adquisición por parte de Protección Civil, de estas mochilas, de primeros auxilios En equipo de gobierno, en aras de proteger los actos a través de Protección Civil y los cuerpos de seguridad, para que sean actos seguros Hemos querido mejorar este servicio que presta de forma turista Protección Civil durante este tiempo Queremos seguir mejorando, queremos seguir actualizando todos los recursos que seamos capaces de obtener En aras, como digo, de proteger a la ciudadanía, en los actos festivos y en todos los eventos que organizamos Pues doy paso a Alfonso, de Protección Civil, para que nos cuente un poquito de que consiste las mochilas de primeros auxilios Bueno pues, como aquí la que van a utilizarle a ser yo, pues estas mochilas van preparadas con utensilios y con materiales para hacer una primera atención Y un poquitín de las mismas avanzadas para hacer que llegue los recursos de vigente de las emergencias Pero si queréis, os lo muestro, os escribís un poco por dentro lo que lleva y lo que consiste La verdad es que nos hacía mucha falta, porque muchos preventivos si estamos en coordinación con Cruz Roja Pero hay veces, claro, no dan abasto y otras veces hay nuestros preventivos que ellos no están Y nosotros nos vemos un poco de cubierto Os voy a mostrar, consisten dos botiquines Entonces, este lleva lo más, lo más esencial La verdad es que está muy bien preparado, yo me llamo un poquito cuando lo resto todo Este lleva pues, el medicamento solo lleva las cuatro cosas básicas que pueden utilizar Que son, bueno, para golpes, a quemaduras, a un antisoico, para una picadura de aritma que estamos encontrando Y aquí tenemos, bueno, artículos para desinfectar, unos gasas, cueros, bolsas de frío y calor, guantes para drafos Lo que hago bien concreto de todo Enconjando estas cosas, aquí luego tenemos más que una drafosa de ciertas casas, más casas Bueno, lo que más se suele utilizar Y este lleva más concreto En este ya tenemos Aparatos de tensión Para tomar el oxígeno sacre Tenemos paratos de glucometría Tenemos Un aparato de tensión de adaptamiento Con las correspondientes mascarillas según la edad Estos huevos, todo hace muy poquito, se lo han sacado Y la verdad es que, no quiero seguir probando esto Y luego tenemos Dos hambú Uno de infantil Y otro de adultos Y otro de adultos Que eso pues, cualquier infarto O cualquier... La verdad es que nos vienen muy bien Van con mascarillas debajo y todo O sea que van preparados Para ponernos en una bala de signo Si no hiciera falta Estos son Depresores Para... Si hay que... Para la lengua y eso Así que... Bueno, lo que voy a ver también Por si tuvieran que hacer Dejarlos preparados Para una intubación o algo Pues ya se quedan ya preparados Para cuando vienen Los sanitarios Ya tienen menos trabajo O sea que llevan trabajo para adelantados Y también es para el paciente Que son segundos de... Que son vitales para... En un caso de agua grave Llevamos termómetros Interna ocular Tijeras O sea que está muy bien preparado y todo Y este es el que... Este es el más importante que tenemos La verdad es que... No podemos... No somos médicos A ver si me entiendes Pero una primera atención Si que podemos hacerla De hecho hemos sacado ya... Más de una vez a gente Hasta de un infarto y todo